¡Hola chicos de YouTube! En este vídeo vais a saber 10 cosas sobre mí que no sabíais Bueno, antes de comenzar os quería decir que soy un poco resfriada, ¿vale? Y bueno, y que os quedaréis hasta el final del vídeo Porque vamos a ir de menos a más, ¿ok? Y ese va a ser el premio, así que quedaros hasta el final Así que, ¡vamos a comenzar! Cuando me levanto temprano, la número 10 Cuando me levanto temprano es poniendo su poner, ¿vale? Cuando me levanto temprano para ir al colegio o para viajar Me da mucho coraje porque necesito como que quiero dormir un poco más Y entonces me da mucho coraje levantarme muy, muy, pero muy temprano, la verdad Y me mosquea mucho, y me pongo de mucho, pero mucho mal humor, la verdad Siguiente pregunta Me duermo con facilidad Bueno, es decir, ¿vale? Que cuando yo ya es de noche, le digo buenas noches a mis padres Voy a mi habitación Y cuando pongo ya la cabeza en la almohada es como que ya me quedo dormida Ya tú dices, Manuela, se ha quedado frita, pero frita dormida Hay a veces que me quedo en el sofá dormida Y me tienen que llevar mis padres Porque es que me quedo dormida casi en todos los lados, la verdad Siguiente pregunta Todo me tiene que salir bien a la perfección Bueno, es decir, ¿vale? Cuando yo estoy bailando, ¿vale? Yo bailo totalmente, vale, bien, todo muy bien Cuando me equivoco, me agobio mucho, pero mucho Y yo quiero que me salga todo muy, muy, pero muy bien El baile perfecto Para que todo mi fan lo vea, diga ¡Wow! ¡Qué guapo el baile que ha hecho! Pero cuando me sale mal es que me agobio Pero es que me agobio un montón, pero un montón Me agobio mucho Siguiente pregunta ¿La materia que menos se me da bien? La materia que menos se me da bien Es como os estoy diciendo la verdad Las matemáticas Por más que tú me pongas a mí una división Cuatro dividido al cubo Por más que yo lo intente Me esfuerce Haga lo posible Me va a salir mal Es que me va a salir mal Por más que tú me lo expliques Yo en mi cabeza no lo entiendo Así te digo, no lo entiendo Y los exámenes, pues mira Saco un seis, pero vamos, raspadísimo Vamos, que si no estudio Siguiente pregunta Vamos por la seis Cuando estoy en el mar Me da Talastofobia Voy ahí Cuando estoy en el mar Me da talastofobia ¿Qué es eso? Cuando yo estoy en el mar Eso es miedo al mar Porque tú me pones a mí en medio del mar Y es que a mí me da talastofobia Es decir Que me da miedo un tiburón Vamos, me coma Eso es mi miedo, vamos Tú me dices Ponte en medio No, ponte tu cariño Porque yo no me voy a poner Así te digo La verdad ¿Y eso qué? Que no sabe lo que hay dentro del agua Y te pone nervioso Que era un vicio o algo Yo pienso que me va a comer algo No, no, no lo siento Yo hermano lo toco Te pone nerviosa Que haya cualquier Que me coma algo La verdad Siguiente pregunta ¿El dinero que coge? Bueno, todo el dinero que cojo Siempre es para la ropa Número uno La ropa La ropa Porque puede servir Yo siempre la ropa Pues para bailar Porque es fundamental Obviamente que la gente te vea Y diga Qué guapo el outfit Y te siga Y te diga Qué guapa es No sé qué Eso a mí me gusta O también me compro ropa Pues para ir con mis padres A comer por ahí Para ir al parque Para ir al colegio Y eso a mí me gusta mucho Pues comprarme ropa Porque Tiene que tener un conjunto Para todos los días Bueno, no La verdad es que sí Porque este no te lo ha dicho Bueno, la verdad es que sí Porque A mí siempre Me ha gustado Tener conjuntos nuevos Cada día Pero eso Es que no puede ser tan posible Si este conjunto Yo me lo pongo hoy Pues mañana Obviamente porque No me lo voy a poner manchado Pero sí que hay que utilizarlo Más veces los conjuntos Que tú te compres No solo una vez Porque si no ¿Para qué te vas a comprar Un conjunto? La verdad Siguiente pregunta Por favor Vale Soy una persona Que me gusta Enterarme de todo Esto con lo posible Bueno Perfecto Por poner Suponeres ¿Vale? Es decir Yo estoy en el colegio Y estaban mis amigos Hablando El cotilleo ¿Vale? De todo el colegio Porque eso siempre Os seguro Que os habrá pasado a vosotros Y tú te has querido entera Obviamente Te pones a la de ellos Y escuchas O en casa Cuando mis padres están hablando Pues yo me siento a la de ellos Y escucho el cotilleo Que soy muy cotillona Así os digo Que Me gusta mucho el chisme La verdad Me encanta el cotilleo O en las noticias Cuando quiero ver algo Bueno Siguiente pregunta Está pendiente Está pendiente ¿Eso de que ama la pasta? Bueno Esta es la tercera pregunta Chicos Es así ¿Vale? Yo como potaje Como puchero Como sopita Como de todo De todos los platos Que tú me pongas Pero si tú me pones pasta Querido Yo te como pasta Vamos Todos los días Si hace falta Porque yo amo Te lo juro que amo La pasta Pero un montón Vamos Es que la amo La amo Pero Me encanta Tú me pones pasta Todos los días Y yo es que me la como Me da igual Vamos Me da igual Que coma todos los días La pasta Yo es que la amo Encima lo que hace mi madre Que mi madre tiene unas manos Vamos De oro Tienes las manos ¿Ves de la pasta? ¿Qué dos platos son los que más te gustan? Para que se interen mejor los chicos Mira Los macarrones blancos A la boloñesa Mejor dicho No Los macarrones blancos Es con nata Eso Macarrones blancos Macarrones con A la carbonara Me gustan más La verdad Y los espaguetis Pues espaguetis blancos también O rojos también A veces Me gustan los dos tipos La verdad ¿Y esto de blanco y rojo ¿Qué significa? Con tomate O con nata O a los Tomate a la boloñesa Que se diga La verdad Que me gusta Me paso Bueno Y aquí van Dos preguntas Chicos Que por eso Que esto va El premio Este es el premio Que tengo ya vosotros Que por eso Se tienen que quedar Exacto Al final Obviamente Porque vais a escuchar A los más salseantes De todo el mundo El tema No Que no sabéis de mí ¿Vale? Por la segunda La segunda Y después La última Hay dos preguntas Esto tiene que explicarlo Con detalle Las dos preguntas ¿Vale? Obviamente Con detalle Pero que se entere Detalle Pero detalle Detalle Eso de que dice La segunda Dice Me gusta ayudar A la gente Que tienen necesidad Que lo pasan mal Pues mira Os voy a poner En qué aspecto ¿En qué aspecto? ¿Vale? Pues cuando Unas personas Ya de cierta edad Ya que son un poquillo Viajecillas Así decir ¿Vale? Personas así Pues cuando está Cursando un paso De peatones Pues obviamente Yo la ayudo O si es económicamente También Obviamente Porque es que a mí Me da mucha pena La gente Que no tiene casas Y que tiene familia Y me da muchísima pena Y bueno Ya pues si es ropa Pues también le doy ropa A mí me sobra ropa Y todo Pero que me da mucha pena La verdad Siguiente pregunta Y la última Y la mejor Vale Entonces ha quedado claro Que también te gusta Ayudar a los demás Sí Me da mucha pena La verdad Y la última chicos Esto es una cosa Que es increíble El don que tiene ¿Vale? La verdad Tiene un don Que es hacer las coreografías De sus bailes Con mucha facilidad ¿No? ¿Puedes explicar? La facilidad No mejor dicho Que te explique Que Cómo cojo Tan rápido Las coreos Y la hago con facilidad Bueno Ahí te explico Yo vale Yo cuando me he inventado Una coreo Vale Yo la coreo Primero la tienes que hacer Obviamente Porque No vas a hacer una coreo Ahí inventándote todo Primero tienes que tener La canción de la coreo Obviamente Y tú inventaste la coreo Cuando tú tengas la coreo Vale Tú vas a combinar Con la canción Y si queda bien ¿Vale? Porque no tienes que ir A todo como unos patos Mareados Porque eso no te va a salir Obviamente Pues ahí Lo tienes todo perfecto Y ya te sale súper bien No hace falta rayarte Ni nada O si lo tienes que copiar De alguien Porque no sé Te da muy bien Vertártelo Pues Tú ves el baile Es que yo Yo a veces cuando me tengo Que copiar de alguien ¿Vale? Que son muy pocas veces Que yo me copio La verdad Yo los veo Una, dos o tres veces Y es que ya he cogido Yo el acoreo O el baile Lo he cogido Se me da eso súper bien Tengo ese don La verdad Bueno chicos Hasta aquí ha llegado el vídeo Si os ha gustado Darle muchos likes Comentar Compartir Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo Adiós Explora nuestro contenido